Hemos garantizado la universalidad de la sanidad para todos los españoles y también al mismo tiempo vamos a adoptar las medidas necesarias para acabar con la utilización indebida de los servicios sanitarios por parte de algunos extranjeros y también por los abusos que a veces estos extranjeros cometen accediendo al sistema sanitario sin tener derecho a ello. Hasta ahora cualquier persona simplemente con el hecho de empadronarse, que como ustedes saben no necesita ningún requisito, pues tenía derecho a tener la tarjeta sanitaria de nuestro país. A partir de ahora clarificaremos cuál es ese concepto y a la hora de empadronarse se pedirán una serie de requisitos que son los mismos que tenemos los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria.